Ha concretado el partido con Cienciano de Perú. Es un partido donde obviamente no creo que veamos a un Old West Ready al 100%. Dice que hay que golearlo a los chancas porque recién han subido a la primera división. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. El cuadro de Old West Ready de Bolivia enfrentará a Sporting Cristal en la fase 2 de la Copa Libertadores de América. El duelo entre ambos combinados se disputará el 20 y el 27 de febrero. Primero en la ciudad del Alto en Bolivia y luego en la ciudad de Lima. Por otra parte, el cuadro boliviano no pierde el tiempo y ya prepara dos amistosos ante equipos peruanos. Uno ante el equipo de Cienciano en la ciudad del Cusco en el Inca Garcilaso de la Vega. Y otro ante el equipo de Chancas Fútbol Club en el estado de Andahuaylas. Pero escuchemos un poco de lo que dijo la prensa boliviana. Director técnico del equipo de Old West Ready. Ahí están los amistosos internacionales en Perú. Old West Ready va a jugar este sábado 20 de enero a las 19 horas hora boliviana, Juan. Ante un reconocido equipo peruano que me parece muy bien, Juan, que se haya concretado el partido con Cienciano de Perú. Es un partido donde obviamente no creo que veamos a un Old West Ready al 100%, pero por lo menos se va a tratar de generar, digamos, la idea de fútbol que va a querer presentar el señor Óscar Villegas, ¿no? Y el siguiente partido va a ser el martes 23 de enero. Los Chancas, equipo peruano. ¿Y eso qué es lo que es? Es un equipo que... ¿Es un equipo que ha ascendido recién a primera división? Es la primera vez que ha ascendido en su historia. Ellos son... No, pero si ya es la primera vez, tiene que ser la primera vez en su historia, no va a ser en la historia nuestra, ¿no? O sea... Es de Andahuaylas. ¿Alguien conoce Andahuaylas? ¿Usted tal vez? No sé, Alex. Anda para allá. Yo creo, yo creo. Vamos, vamos el dato. No, capaz por el avión pasé y no me di cuenta, ¿no? Pero... Andahuayla se llama el sitio. De la provincia de Andahuaylas, ¿no? La región es Apurimac del Perú. Entonces es un equipo, sí, desconocido, Juan. Entonces va a tener estos dos partidos el equipo de Old West Ready. Es que hay que golearlo a los chancas porque recién han subido a la primera división. Los chancas vienen de golear justamente a Cienciano por tres goles a uno. Imagínate. Tres goles a uno vienen de golear a Cienciano. Eso es lo que me comenta aquí la gente. Chanca de pollo dice, le van a hacer a Broadway. Estoy leyendo el Facebook. No, no, el YouTube. Los chancas de pollo dice, hoy voy jugará como con Magallanes. Una vergüenza pasaron ese día, ¿no? Sí, pero ahora hay una diferencia, ¿no? De que esos jugadores... Dice, Andahuaylas, está por Cusco. Bueno. Ahora, Juan, yo creo... Andahuaylas, dice un grupo de baile de otros, ¿no? O sea... Carlito, los chancas vienen de golear, sí, ya me enganchaste. Bueno, será un plato sencateño, dice, ¿no? No, 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 sí. Yo le cito, dice, ¿no? Luego de escuchar todo lo que dijo la prensa boliviana, mencionando sobre estos amistosos que disputará el UR de Bolivia con equipos peruanos, y así ver en qué nivel está para enfrentar el equipo de Sporting Cristal, recordemos que en la noche del papá, el equipo de Chanca, su fútbol club, le ganó 3 a 1 a Cienciano, por lo que en esta temporada está siendo un equipo fuerte, a pesar de que es su primera temporada en la primera división del fútbol peruano, mientras que Cienciano viene un poco decaído por la goleada que sufrió ante su máximo rival de la región, pero de igual forma enfrentará a Always Ready de Bolivia en este partido amistoso el 20 de enero, y no solo enfrentará a ese equipo boliviano, sino que también enfrentará al Bolívar de La Paz, un amistoso internacional que se llevará a cabo también en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Recordemos que tanto Cienciano, Chanca y Always Ready son equipos que juegan superando los 3.000 metros sobre el nivel del mar, estadios de altura, por lo que se verá un partido interesante entre el rival de Sporting Cristal Always Ready, y los equipos peruanos Cienciano y los Chanca Football Club. Pero al lado de escuchar esta información y el análisis que hicieron estos periodistas bolivianos sobre este amistoso internacional, me gustaría saber qué es lo que piensas, deja tus impresiones en los comentarios, si te gusta el contenido dale like y suscríbete para más contenido interesante, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima, muchas gracias.